¿Qué es Alejandro Preve? Que muchos jugadores de talla internacional tengan a México que le debe a Alejandro Preve. Y en este momento quisiera que le dediquemos un minuto de silencio a un gran personaje que nos deja un vacío muy fuerte en el ajedrez nacional, latinoamericano también. Y que procuraremos que podamos reconocer la memoria de él con el ejemplo y el trabajo que mucho tiempo se dedicó Alejandro Preve. Y bueno, les pido que dediquemos un minuto de silencio en la memoria del físico Alejandro Preve, organizador internacional.